La afición musical, Grupo Migrada Desde Montegrande, Platón Sánchez Hasta la República Mexicana El fantasma del amor Escúchalo, Jonathan Hernández Esta es la historia de una pareja que están enamorados Nunca imaginaron que en ese momento sufriría un accidente Él murió Su alma salió de su cuerpo y a darse cuenta que había muerto Él lloró por ella, el tiempo pasó Ya no vuelve más Y hoy lo tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a cuidar de su amor Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó a entregar su corazón Ya se acabó Esta triste historia El fantasma del amor 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 El fantasma que llegó a entregar su corazón El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor